En principio debería estar todo más o menos despejado, de todas formas, no bajemos la guardia porque por aquí hay todavía tangos, recibimos ataques, esta zona pasa muy cerca de la ciudad, también hubo ataques, ya me ha comentado Phantom que aquí perdemos un vehículo, y aquí en el puente tenemos un bloqueo de los vehículos que estuvimos ayer. Por tanto, tanto en esta zona como en los puentes y tal, esta primera pues mucho cuidado, pero sobre todo, sobre todo en el puente. Aquí en Papa Mike Alpha va a hacer Raptor 2 de apoyo, va a quedar manteniendo la zona, que en principio debería estar despejada, y Raptor 1 va a revisar a pie Alpha 1 y Alpha 2. Una vez lo tomemos, Alpha 1 y Alpha 2 están despejados, volvemos hasta Papa Mike Alpha, retomamos los vehículos, y vamos a pasar por Bravo. Esto es un... perdón, Botel. Botel es un puente, o sea, un túnel, ¿de acuerdo? Así que vamos a dejar un poquito de espacio en convoy. Víctor 1 tiene que avisar que se haga un poquito más de distancia de seguridad, porque Víctor 1 lleva unos rodillos para destruir minas y otros dispositivos explosivos, por si acaso no aguantase, que solo caiga Víctor 1, no caiga todo el convoy. Una vez lleguemos a Charlie, descamaremos los vehículos en una zona donde Víctor 1 considere que están más o menos protegidos, y vamos a limpiar la pie, tanto Raptor 1 como Raptor 2. Desde... una vez que esté listo, Charlie quedará como Papa Mike Alpha 2, y de nuevo, Raptor 2 mantiene, Raptor 1 toma Delta y Echo. Y así vamos a ir... moviendo. Van a ser tres zonas, ¿de acuerdo? La que es relativa a Papa Mike 1, Papa Mike 2, y Papa Mike 3. Cuando las tres zonas estén listas, pues volvemos a base. ¿Hay alguna duda? Sí. Yo tengo una duda, y en... una o dos. Esto que es un pueblo, un edificio, porque lo veo todo muy pegado, no sé si hay... Esto... tiene pinta de que es una especie como de fortaleza o algo así. En complejo, favelas. Sí. Yo lo veo más como favelas, sí. Y entonces, otra pregunta. ¿Aquí el Raptor 2 se queda o todo el mundo va a limpiar la zona? O bueno, aquí, perdón. Se queda Raptor 2 aquí y Raptor 1 y va a limpiar la zona. Raptor 2 aquí se dividirá lo más seguro y quedarán lo mínimo indispensable para poder traer como punto de retirada a los heridos. Depende de cómo veamos la zona y cómo esté de tranquila, ahí decidiremos sobre las marchas. Básicamente, los Papa Mike 1 son puntos de retirada. Más que otra cosa. En gritar, en gritar. No se los escucha. Afirmativo. ¿Puesta? Dime. Entiendo que yo me quedo en los puestos médicos, ¿verdad? Afirmativo. Chicos, por favor, poneros todos en gritar, ¿eh? Yo estoy en gritar, ¿no? No, no, pero al que no esté. Aseguraos todos, por favor. Ya está, esa era mi pregunta. Chicos, por favor, poneros. ¿Hay alguna otra pregunta más? No, no, pero al que no esté. ¿Alguna sugerencia? Eh, podemos pasar a comer y beber justo antes de embarcar para ir bien refrescados. Sí. Afirmo, una duda. Radio todo conjunta. Acaba de responder a eso. Ah, pues es que he ido atrás, perdón, a cagar. No lo he escuchado, mil disculpas. Raptor 2, 71. Raptor 2, 72. Y... Unicorn tiene que tener la adicional en 70. Copy. La de médicos, pues... Si alguien necesita, por algún caso, hablar directamente con el médico, pues la frecuencia la tenéis también puesta en el mapa. Yo estoy en 75 de forma permanente, así que... Si alguien quiere decirme algo por ahí, ahí estoy. Y radio de convoy, 79. Eh, yo tengo una duda. Eh, Lima, Azulú, Dakota, ¿es algún punto de extracción? Eh... ¿Nos vamos a desplegar allí, directamente? Es... Es una marca que quedó del día anterior. Vale. Bien. Pues... Si no hay nada más, una vez acabemos con... con el objetivo India, volveremos por la carretera principal, pues... ¿Vale? Si necesita toda la vuelta. Copy. Ok. Pues hasta por mi parte no hay nada más, si nadie tiene ninguna duda, ni nada más. Comemos, bebemos. Raptor 1 va a ir en Víctor 1, Raptor 2 se divide en Víctor 2, Víctor 3. Copy. Otra duda cuesta. Aguantan, 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 sentad, sentad. ¿Colores de equipo o no? Eh... Raptor 2 es de amarillo. A Raptor 1 le dejo el eje. A uno. En los amarillos y de rojo, el tercero. Azul, 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 azul. Azul, azul, azul. ¿Qué pasa aquí? Permiso por levantarse. Permiso. ¿Qué ha pasado aquí? Continua, continua, continúan, Continua, continúan, continúan. Circulando, 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 circulando. Circulando. Come on, guys. Move, move, move. Go, go, go. Los primeros que se suban man en billete. Come on, guys. Move, move, move. Go, 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 go. Oye, amigo, quiero turun completo. Ah, no, yo tengo para el apatijo de la pico. ¿Alguien más? ¿O nos vamos? No, no. Que no cabe nadie más, ¿no? Sí, sí. No, la pata, la pata. Lo dejo. Me parto la polla. Run, papa, run. I find out. I live in exercise. I have to fat. Yeah. It's true. You know, I have something. I have something. You have something fat. Papá es como el hombre que quedó viral cuando hicieron la entrevista preguntando por qué se reunió en el ejército. Ramírez. Ramírez, por qué se reunió en el ejército? Porque de la carrera verde. Literal. Sí, hombre, eso fue. Eso fue. F***, hombre. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Te está pisando, ¿eh? No, ya estoy bien, ya no estoy bien. Es la segunda Isildur. No me lo he bajado. Estos muy confiados aquí. Te está pisando, ¿eh? Allí en Pakistán bajas de coches, tiro cabeza. Es la segunda Isildur. Parais, he cometido un error grave. Yo os he estado vacilando, pero también soy estadounidense. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Quién es el líder? ¡Lider! 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 Vámonos! ¿Vámonos aquí? Que va a ser unicorno Hablas español, sube, sube Sube, sube Victor 1, no? Sube, sube Holy shit We have Abdul here Abdul, are you dead? Who is it? Man, Abdul Man, how are you man? How is your wife man? How is your wife? How is your wife? I'm fine Nightmare, hello No, sorry, I didn't know you I was in my movie How are you beautiful? Man I don't understand the shit This is all in Spanish man What? What is he talking man? I do not understand what he says I do not understand what he says Where are you driving? I'm only Spanish A little bit Victor 1 Victor 1 To start the convoy Wait Victor 1 I'm driving 30 km per hour Until the last barrier Where did he eat? Madrid, take to the Abdul Why he joined the army? I joined the army because of No, no, no You by 2 You by 2 Victor 2 Is copied I am Garner of VictorCharlie1 on radio, out No, you need to forgive me, I know you forgive me How about you, beauty Who needs to get out? Oh, Phantom, alright Phantom, you need to stay there Till the Victor 3 is out Man, this car, I don't know Is this shit working with the mines? Do you know that? We are going to find out sooner or later Alright Let's hope for the best You have a night vision, Atul? Let's go Is this Phantom already? Yeah, yeah, let's go Victor 1 is opening the road 50 km per hour, 5-0 We'll wait if we can reach the speed Ah, man Victor 2 is hot We don't need the night vision to see through the dark, Atul What is your night vision? Check check, 7-1 Check check, 7-1 5-5 5-5 5-5 5-5 5-5 5-5 5-5 5-5 5-5 Puedes decir clear, Phantom Mejor Porque 5-5 5-5 5-5 No, loco, suena a... A... Que escuchas mita mita con... Dices en inglés 50, 50 Ah, es el Bryson que está atrás, vale O sea, tú no llevas el artillero O sea, tú llevas el artillero O sea, tú llevas el artillero Let's talk vergessen Soioo Lo que distrae Para que esto, husband? 똑erohythm No, no, no... Dick son fl looked No 210 O sea, tú И para estos No No Okay you're a bad choice Pommj Voy a cantar una canción No, tengo que cantar una canción Ey, ustedes saben la canción Ella le gusta la gasolina ¿Sabes eso? Sí, recuerden Esa gasolina es pagada por los dólares Por la invasión de iraquí F*** Aviso de SYNC Dejad espacio de seguridad No No En fin Tenemos un animal muerto en mitad de la carretera No You killed the goat Why did you kill the goat? The goat The goat It is the goat Esa es la siguiente situación Oh, ok Atención, porque en el puente En el siguiente brilla Es posible, puede haber enemigos No veo nada, hombre Y tengo el termo Y no hay nada No hay nada El Víctor dos para el convoy Me informan que escuchan voces al whisky Bueno, por supuesto Hele Hey, driver Stop, 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 stop Stop, 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 stop What the f*** are you doing driver? Pull back, pull back, you're free Pull back, pull back Move, move, move Yeah, you're good Alright, convoy Continue with the round Disculpen No hay nada No hay nada Sí, sí, sí Pero el problema es el lado atrás Que como esto no tiene intercom No escucho Huh Why do you need intercom? This is... That shit is for Nini And you are not a Nini Eh, shooting, shooting, shooting I don't know from where I'm shooting I don't know from where I'm shooting Velocidad, 40 km por hora 4-0 Víctor dos copiado Y yo que llevo a la vez que ahora Hostia, no vamos a poder pasar con esto por el bloqueo tío Vamos a tener que hacer ahí malabares Ven aquí, ven aquí ¿Dónde tú estás? No tengo, no tengo de extra, no tengo, no tengo, no tengo Mira, mira dentro de los vehículos a ver Se acerca un vehículo, a las 12 Vehículo a las 12 Por la carretera Vehículo enemigo por la carretera Vehículo enemigo por la carretera Vehículo enemigo por la carretera Vehículo en la carretera VehículoARON Chicos, la zona de la cuesta es dentro Así que venga, vamos Vamos ¡Vamos! 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 Reloading, reloading ¡Venga! ¡Que no se está empujando el médico! ¡Hostia! ¡Mocks, hombre! ¡Soy escucho mocks, hombre! ¡No sé de dónde! Reloading, pero no entre todos en el mismo lugar, entre en otro lugar, en otra sección Tractor 1 Sí, pues tomamos el complejo del whisky El más al whisky, entiendo Es que se te escucha muy flojo y único, tío Oye, a ti se te emborrona cuando... ¿Apuntas? ¿Quién eres? Esto lo limpiamos ayer La nocturna con la nocturna La nocturna con la nocturna con la nocturna Si todo está despejado, como a... ¡Míralo, míralo! ¡Que está llegado! ¡Ah, no veo! Aquí, Ractor 1 Los que están en el complejo, pónganse en posiciones defensivas Si ataquen Ok? La amenaza Ataquen a la amenaza ¿Vos? Tira Otro riquito En el primer lugar, en el primer lugar, en el primer lugar, en el primer lugar Si, está Me voy Estuvieros en el mismo... ... Como te p... como te tires no te puedo bajar, eh... Tenemos un rein ¿Vos? 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 Sí, 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 ahora sí ¿Estás a gritar? Sí Sí, tiene tapones Con posición en altura ¿Vos? 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 Vale, lo voy procesando de acuerdo con... Vale, ¿interrogó? Sí, afirmo, afirmo Venga Lido Unicorn Unicorn, do you hear me? Unicorn, do you hear me? Unicorn, this is Price, do you hear me? Uh, can you say to Questa to close the bridge so that the cars don't can go over? Alfa, alfa 1 Noreste ¿Noreste? ¿Me oyes bien? ¿Me oyes bien, Questa? El 3-2-81, como te ha dicho, no? Vale, si es donde no te he dicho ¿Me puedo repetir o no me he dicho? No, no, ya está, ya está, es donde no te he dicho Tranquilo Sí Perfecto Podemos acercárselo a Raltor 2 Un momentito Perfecto Eh, Questa, tenemos aquí un rendido, ya está procesado, interrogado y toda la peli Eh, Unicorn ¿De más? Voy Eh, ok, vosotros a su cargo, interrogo Afirmo Perfecto, ya Bueno Eh, Questa, copiará la información No sé si los enemigos son negativos Milicia visible, por el noreste a 381 Me dice... No me interrumpí Eh, Phantom to Papa Uh, estoy viendo la rafinería de la rafinería de la rafinería y se despega el clear Ok, Phantom, gracias Copy, Roger Que se te está emborronado Que se te está emborronado Tan fuego Que raro, ¿verdad? Tiene visión nocturna, ¿no? Si, ayer también Esto es... Hay que mover las... Hay que cambiar las miras Algunas de estas rotas, otras no Macaco, si me puse tengo yo una nocturna Que ayer pasó igual Vale, eh, pues voy a hacer distinto Eh, propuente... Creo que es la mira Sí, es la mira Que si no, no vas a hacer nada, voy ¿Viste más? ¿Viste la mira? ¿Viste la mira? Capón, ¿te has revisado de herida? ¿Te está bien? ¿Me ha ocurrido? Eh, sí, tengo todos los arañazos y... He quitado la mira y me sigue pasando Hey, Phantom, look to the micro Micro one, please Ok, don't move No, aquí arriba ¿Aquí arriba? Sí No, tengo la... Está bien Estoy probable No, aquí arriba No, no sé si voy a probar con otra nocturna ¿Quién? No, no, pero bueno ¿Qué llevo a platas? ¿Lo haré? Si, está en T, mi amor A ver, Feta, aquí hay un americano ¿Has tenido un mas? ¿Unicon? ¿Se escucha vehículo? ¿Interroga? Sí, esto es un sonido de vehículo No es bien Bueno, voy a dar al inventario No es bien Confirmé que hay dos vehículos Unicorn, toma Aproximo a nosotros Dime, dime Hostile o Civilian No, 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 no No es Civilian Copy Con la de los americanos también pasa Ah, estoy bien No, 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 no Y pues entonces, es la mina Mira, plaza, a cambio te traigo esto Mira que tablo masculino te consiguió ahí abajo Mira, 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 mira Ahora ya te protege también al otro lado Eh, Zancaco, interrogo Los marcadores al final Ya, Zancaco Agro 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 Gracias.